Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Vamos a saber algo muy curioso, que el caballito de mar macho es el que queda embarazado. Conozca la historia del volcán Cerro Negro en Nicaragua. Acompáñennos y descubran las respuestas a estas y más preguntas de Oigamos la Respuesta. Gracias por estar con nosotros y hagamos juntos nuestro programa. Aquí tenemos la primera consulta del señor Juan Bosco Rodríguez y sus amigos Juan, Sergio, Adolfo y Abraham, quienes nos han enviado desde Masaya, Nicaragua, la siguiente pregunta. ¿Por qué cada país tiene diferentes modos de hablar? Escuchemos la respuesta. Para contestar la pregunta de nuestros oyentes, podríamos empezar diciendo que los idiomas están vivos. Con esto, queremos decir que los idiomas han ido cambiando con el pasar de los años. Por eso, el español que se hablaba hace 200 años, no es el mismo que se habla hoy. A lo largo de tantos años, han cambiado palabras, se han creado nuevas, o bien, cada pueblo ha desarrollado un acento que le caracteriza. Por esas razones, la forma de hablar de nuestros pueblos tiene que ver con la historia y la cultura de cada pueblo. A nuestras tierras, el español fue traído por los conquistadores españoles, y la forma de hablarlo ha cambiado en cada región, debido a las mezclas con los idiomas indígenas y con los muchos idiomas que han traído personas de otros países. En Centroamérica, hay una mezcla de muchas culturas como las indígenas, la europea, la cultura africana y la asiática. Todas forman parte de nuestra manera de ser y han influido en nuestra historia y, por supuesto, en nuestro idioma. Además, hay que tener en cuenta que los colonizadores que vinieron a América eran de diferentes provincias españolas, y cada uno trajo el español que se hablaba en su pueblo. Por ejemplo, existe un parecido entre el español que se habla en las Antillas y el que hablaban en las Islas Canarias y Andalucía allá por el siglo XVI. En Nicaragua, según estudios de los lingüistas, la lengua náhuatl de los indígenas ha tenido mucha influencia en la fonética, es decir, en la forma en que se pronuncia el idioma. Además, hay varias palabras de uso cotidiano que vienen del náhuatl, por ejemplo, atol, caite, chingaste, huipil, nana, tata, apachar y chimar. Precisamente, ya que hablamos del tema de los pueblos y su forma de hablar, vamos a escuchar del connotado compositor y cantante costarricense Carlos Guzmán, la canción Preme y Alevo. Allá por mi tierra no da perecilla decir las palabras, palabras tan largas que todas enteras parecen un bus. Por eso decimos solo lo primero para no perder tiempo, así la muchacha universitaria se va para la U. Me voy pa' de Zampa a ver a la Virgen de Desamparados, apoyo a la cele, aunque sea por tele, pues me gusta el culo. El profe de mate me dio una sonada, estoy estresado, me voy pa' el hospital porque tengo depres, perdí mi salud. Yo no sé la razón, no me importa saber, en mi tierra cortamos palabras en un santiamén. No es formal la intención, ni premeditación, mas con Preme y Alevo las puse en esta canción, con Preme y Alevo quedaron cortadas en esta canción. Vinieron un día los reyes de España para visitarnos, gozaron montones con la sencillez que hay en nuestra nación, y en vez de llamarle con mucho respeto a sus majestades, nos tratamos de majestad, así nos decimos ya por tradición. Hay muchas mujeres que llevan el nombre de nuestra negrita, María de los Ángeles que es la patrona de nuestra nación, quizá por cariño, tal vez por pereza se llaman marielos, así te lo firman y te lo confirman delante de Dios. Por último, compa, le quiero decir unas pocas palabras, porfa, la bici, la compu, la tele son cosa normal, no pierda su tiempo diciendo que va para el supermercado, la golpe y el super son la misma cosa para ir a gastar, la golpe y el super son la misma cosa para ir a gastar. Yo no sé la razón, no me importa saber, en mi tierra cortamos palabras en un santiamén, no es por mala intención, ni premeditación, mas compreme y alevo las puse en esta canción, compreme y alevo quedaron cortadas en esta canción, compreme y alevo quedaron cortadas en esta can... Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Gracias por compartir con nosotros, Oigamos la Respuesta. Un estimado oyente nos envió una carta desde la ciudad de Punta Arenas en Costa Rica con esta pregunta. ¿Cómo es que los caballitos de mar conquistan con un baile? Oigamos la respuesta. Los caballitos de mar, también llamados hipocampos, son peces que tienen ese nombre por el parecido de su cabeza con la de un caballo. Hay como 100 especies distintas de caballitos de mar y algunos llegan a medir hasta 30 centímetros de largo. Los caballitos de mar tienen el cuerpo aplanado y cubierto como de placas de hueso que los hacen rígidos o tiesos, pero su cola sí la pueden mover fácilmente. No tienen las aletas tan desarrolladas como otros peces y viven cerca de la orilla del mar. La reproducción de los caballitos de mar es muy interesante. El macho puede pasar días dando vueltas alrededor de la hembra para seducirla o cortejarla. Como preparación para el apareamiento, el macho y la hembra enroscan sus colas y juntos empiezan una danza que puede durar unas 8 horas. Cuando están listos para aparearse, sucede algo curioso, pues mientras bailan, la hembra introduce sus huevecillos en una bolsita especial que el macho tiene en su panza o abdomen. La naturaleza ha hecho que el macho sea el que se encargue de cuidar los huevos hasta que las crías nacen. Cuando las crías salen de los huevecillos, se alimentan de un líquido que se forma dentro de la bolsa del macho. Tardan en nacer entre 3 y 5 semanas. En cierto momento, el macho se agarra con su cola a alguna ramita del fondo del mar y comienza a frotar la bolsa contra una piedra o concha, hasta que los pececillos logran salir. Un macho puede parir hasta 400 crías. Desde Costa Rica, la señora Yamilet Ceballo Anchía nos pregunta a través de nuestra página de internet lo siguiente. Me interesa saber si el bicarbonato tiene efectos perjudiciales para la piel o el cabello. Oigamos la respuesta. Desde hace muchos años, el bicarbonato de sodio se ha usado como remedio casero. El bicarbonato de sodio no es perjudicial para la piel. Es más, muchas personas lo usan para aliviar la piel irritada por las quemaduras de sol, por las picaduras de insectos o por los zarpullidos. Para esto se pone sobre la piel irritada pañitos de agua con bicarbonato. Tampoco es perjudicial en el cabello. Se usa en forma de mascarilla y hace que el pelo recobre su brillo. Para esto, tome media taza de bicarbonato de sodio, una taza de acondicionador y dos cucharaditas de aceite de coco. Mezcle todos los ingredientes y aplique la mezcla en el pelo húmedo. Envuelva la cabeza con un paño húmedo o con una gorra de baño y lo deja por una hora. Pasado ese tiempo, se enjuaga con agua fría. Eso sí, es mejor no aplicar esta mezcla directamente al cuero cabelludo para no irritarlo. El bicarbonato también sirve para cepillarse los dientes y para enjuagarse la boca. Sin embargo, los dientes se deben cepillar con bicarbonato una sola vez y de vez en cuando, porque si se usa muy a menudo, se puede dañar el esmalte natural de los dientes. Además, muchas personas usan el bicarbonato de sodio para aliviar la acidez estomacal. Para eso, se toma una cucharadita rasa de bicarbonato de sodio diluida en un vaso de agua. La única recomendación es que no hay que abusar del bicarbonato. Les estamos transmitiendo el espacio Oigamos la respuesta. 55 años de tradición. ¿Qué tan cierto es que el mapache es el rey de los gatos? Mi querido padre decía que cuando un mapache encontraba un gato, lo hacía maullar de dolor, pues el gato se le humillaba. Y tengo entendido que los gatos son rápidos y buenos para pelear. ¿Cómo puede ser esto? Es la pregunta del señor Henry Orlando Welches, quien nos escribe a nuestro WhatsApp desde Chiquimula, Guatemala. Escuchemos la respuesta. Los mapaches son animales omnívoros y depredadores. Es decir, comen de todo y cazan animales de otras especies para sobrevivir. Cuando hay mucho alimento, es posible ver mapaches buscando en basureros y comiendo junto a gatos o perros. Pero cuando la comida es poca, deben competir por el alimento. En estos casos, los mapaches se pueden poner agresivos y atacan con mordiscos y arañazos que pueden ser mortales para un gato. Es posible que a su padre le tocara ver uno de esos ataques. Pues, aunque los gatos son ágiles y agresivos, son animales domésticos que no pueden competir con la fuerza y la agresividad depredadora de los mapaches. Vamos a la música. Música hondureña. En la voz melodiosa y el ritmo de Shirley Paz, dice esta canción, Mi vida es un lienzo y pinto lo que amo. Soy mujer, es el título. Y vanando historias de ciprés, me dieron cuarto pa' las diez. Contando segundos de café, me puse una flor en el pelo y lo logré. Puedo sentir mi alma, y ahora es libre hasta el alba. Como los colores en mano, mi vida es un lienzo y pinto lo que amo. Sueño y quiero, puedo porque me tengo, se oye mi voz. Y gusta, me canto, vivo porque puedo, vivo porque puedo, soy la esencia de la creación. Tienes ese vientre de diamante, virtuosa mujer, coraje andante. La fuerza y dignidad son sus vestidos, corazón que danza en sus latidos. Puedo sentir mi alma, puedo sentir mi alma, y ahora es libre hasta el alba. Como los colores en mano, mi vida es un lienzo y pinto lo que amo. Sueño y quiero, vuelo porque me tengo, puedo porque me tengo, se oye mi voz. Mi gusta, mi canto, vivo porque puedo, soy la esencia de la creación. Soy mujer y me gusta mi ser Soy mujer y me gusta mi ser Sueño y quiero, puedo porque me tengo Se oye mi voz, me gusta mi canto Vivo porque puedo, doy la esencia Sueño y quiero, puedo porque me tengo Se oye mi voz, me gusta mi canto Vivo porque puedo, doy la esencia de la creación Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica Nuestros teléfonos son código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp Al teléfono código de área 506 Número 8485-5453 Gracias por compartir con nosotros, oigamos la respuesta Gracias también a esta radio emisora Que nos permite comunicarnos con usted como desde hace 55 años El señor Nicolás Caballero Centeno Nos llamó por teléfono desde la ciudad de Alajuela en Costa Rica Y preguntó lo siguiente ¿En qué fecha reventó el Cerro Negro en León, Nicaragua? ¿Y qué estragos causó? Oigamos la respuesta El volcán Cerro Negro está en la cordillera de los Maribios En el departamento nicaragüense de León Su punto más alto está como a 700 metros sobre el nivel del mar Y el cráter principal mide aproximadamente 50 metros de diámetro O sea, de lado a lado Se le llama Cerro Negro porque la ceniza que cubre las faldas del volcán Es de color negro Imagínese que el volcán Cerro Negro Es uno de los más jóvenes de todo el planeta Nació en la madrugada del 13 de abril de 1850 En medio de temblores, retumbos y salidas de lava En dos semanas, el cono de ceniza alcanzó unos 50 metros de altura Esa fue la primera erupción Y desde entonces, el volcán Cerro Negro ha hecho 23 nuevas explosiones En una erupción que tuvo el volcán Cerro Negro en el año 1947 Era tal la lluvia de ceniza sobre León Que hasta se acumulaba en las calles, techos de las casas y en la azotea de la catedral No se podía respirar bien Y se dice que el entonces obispo de la ciudad de León Prometió a la Virgen María que se celebraría la noche del 14 de agosto Una fiesta en su honor para que se calmara el volcán La última explosión o erupción del volcán Cerro Negro Ocurrió en agosto de 1999 En esa oportunidad, hubo varios temblores la noche antes de la erupción Esos temblores se sintieron a muchos kilómetros Incluso se sintieron en Managua Que está a 70 kilómetros de distancia Y brotaron tres nuevos cráteres en las faldas del volcán Arrojando lava y ceniza Este volcán Cerro Negro es uno de los más activos de Nicaragua Y aunque sus erupciones han afectado a muchísimas personas También ha sido de gran beneficio Porque la ceniza ha fertilizado las llanuras del departamento de León Donde se cultivan muchos productos Saludos amigos centroamericanos Y más allá de esas fronteras Vamos con el sonido ranchero de la música A cargo de Tino López Guerra de Nicaragua Y un homenaje al departamento de León en Nicaragua La canción Viva León Olido Los caballero es mi linda ciudad colonial De su Alma kävincia de Nicaragua Es, imponente y antigua catedral El Pochote su fuente de Castalias Donde Mela se fuera a inspirar Donde puso Rubén sus sandalias Para con glorias al mundo deslumbrar Por todo el oro del mundo No cambiaría a mi león Pues lo quiero con amor profundo Y este es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Jodido! León puede ser abatido pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Jodido! Yo soy de León Y si no me doblo menos me arrugo ¡Sí señor! De Mercedes la Virgen bendita Es la gran patroncita de León Que nos dio a la mujer más bonita Para que fuera un adorno en mi región Que suteaba la indígena joya Con que León se acostumbra a estaría Y la playa de su ponelo ya Es como un cielo tendido junto al mar Por todo el oro del mundo No cambiaría a mi león Pues lo quiero con amor profundo Y este es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Jodido! León puede ser abatido pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Jodido! Continuamos amigos luego de la música Y la siguiente pregunta es del señor Elliot Arauz Calderón Quien desde Ciuna, Nicaragua Nos comenta y pregunta He oído leyendas como la de Zeus Quisiera saber si existió este personaje Y de qué venía su poder Escuchemos la respuesta Queremos empezar contándole que Desde la antigüedad El ser humano ha tratado de entender Por qué pasan ciertas cosas Hoy día Mucho lo explica la ciencia Pero en aquellos tiempos Muchos pueblos de todo el mundo Trataron de explicar esos asuntos Por medio de historias o mitos Esas historias o mitos Es lo que se conoce como mitología Y los antiguos griegos tenían su propia mitología Uno de los mitos más importantes de los griegos Es sobre el origen de la historia y de sus dioses Los griegos creían que todos los dioses Vivían en una alta montaña Llamada Monte Olimpo Zeus era el dios más importante Su esposa se llamaba Hera Y juntos tuvieron muchos hijos En griego Zeus significa Padre de los dioses y los seres humanos Se dice que Zeus era hijo de Crono y Rea Según la mitología griega Crono y Rea tuvieron varios hijos Pero Crono se los tragó tan pronto nacieron Pues le habían revelado que sería destronado O derrocado por uno de sus hijos Sin embargo Zeus sobrevivió gracias a la astucia de su madre Pues Crono se comió una piedra envuelta en pañales Creyendo que era Zeus Cuando Zeus se hizo adulto Obligó a su padre Crono A que vomitara a sus hermanos Y junto a sus hermanos Derrotó a Crono Luego de la batalla Zeus y sus hermanos se repartieron el mundo Zeus se quedó con el cielo y el aire Poseidón con las aguas Y Hades con el mundo de los muertos Conocido como Inframundo Los cultos dedicados a Zeus Existían en los pueblos griegos Desde hace unos 3.000 años Es decir Unos mil años antes del nacimiento de Cristo Zeus también era conocido Como el dios del cielo y del trueno Fue representado en estatuas antiguas de pie Con un rayo en la mano derecha O bien sentado majestuosamente Una característica que los griegos dieron a sus dioses Es que se parecía mucho a los humanos en sus emociones Así, por ejemplo Zeus se caracterizaba por ser furioso Y se decía que cuando se enojaba y fruncía el ceño Los truenos retumbaban en el cielo También Zeus era muy enamoradizo Y tuvo muchos hijos con mujeres que no eran diosas O con las ninfas que eran semidiosas Que vivían en los ríos Compartimos esta reflexión de Robin Williams en Patch Adams Es un privilegio estar vivo y debemos alegrarnos a cada momento No esperes a que lleguen las condiciones que te hagan feliz Solo tienes que serlo Antes de despedirnos amigos Les invitamos a nuestra próxima edición Con temas como estos ¿Por qué dormir con las manos en el pecho da pesadillas? ¿Puede dar el espolón en los dos pies? Y descubra cuáles son los beneficios de la planta Hombre Grande Con gran satisfacción les comunicamos Que mañana continuaremos con lo que es ya una tradición Cuentos en Oigamos la Respuesta Mañana les ofreceremos el cuento que se titula El Tazón de Madera Les esperamos amigos en nuestro próximo programa Programa A Control 35 Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta O llámenos por teléfono Código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela 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 Gracias.